¿Cuál es la diferencia entre la hija y la hija y la hija? Sabíamos nosotros que se dedicaba como a trabajar en bares o a enganchar muchachas y no me gustaba su amistad, no de ella. Entonces mi hija siempre la defendía, decía que no era cierto, que no se dedicaba a eso. Inclusive mi hija le cuidaba a veces los niños, a veces se los llevaba viernes y sábado para que le cuidara a los niños e iba a las 3 de la mañana por los niños. Mi hija se me salía hasta sin permiso y se me salía con ella, por lo mismo de que yo le evitaba su amistad de ella. Entonces un día se me salió a la disco, se llamaba Capital, ahí en Torreón, se me salió a la disco. Y cuando la localicé enseguida sí me dijo, me vine a la disco, ya que vienes. Sí, de rato llegó, entonces ese día obviamente la reprendí y todo, no me dijo nada. Hasta otro día me platica. Me dice que conoció a una chica de Monterrey, que muy buena onda, que muy deslumbrada mi hija, que porque esta niña, esta muchacha le había dicho que le iba a llevar, a la siguiente semana iba a ir y le iba a llevar zapatos a Andrea, que porque ella era la que los llevaba a Torreón. Mi hija desaparece, mi hija se salió de la casa, se salió con toda ropa. Cuando yo fui y le dije a la línea de taxis, o sea, yo estuve investigando, me dice, mire, tal señor la llevó, ahí está el taxista, él la llevó, hable con él. Entonces el taxista habla conmigo y me dice, señora, si quiere recuperar a su hija vaya rápido, porque la fui a dejar a tal dirección. Dijo, y la señora que salió a recibirla no me gustó. Cuando ya fui yo a poner la denuncia, todas mis investigaciones, primero hice yo investigaciones antes de ir a poner la denuncia, supe que era Perla, entonces veo a Perla y le digo, que me diga dónde está mi hija. Dice, no señora, dice a su hija, se fue con una tal Nayeli que conoció en la disco. Dijo, es que vino Nayeli y se la llevó. O sea, a mí nunca me han quitado de la cabeza que está relacionada Perla y Nayeli, como que se la puso ella. No fue casualidad que mi hija la conoció en esa disco y las autoridades no lo han querido entender y no lo han investigado. Entonces yo les tengo nueve años peleando que investiguen el vínculo que tienen ellas dos. Yo estuve haciendo mis propias investigaciones. Yo me venía aquí a Saltillo, me andaba como una loquita con un montón de fotografías, pegándolas por todos lados. De hecho, cuando yo vengo a Saltillo yo sé que a mi hija aquí anda, que a mi hija aquí la voy a encontrar. Ya no se hizo nada, ya no me recibieron en Procuraduría, yo llevaba todas mis investigaciones que iba haciendo, todas las pruebas en contra de Perla. Me llevaba muchas cosas en contra de la muchacha esta de allá de Torreón, de su amiga. Y ya no me recibió la licenciada, o sea, nada más le dejaba con el policía ministerial todas las pruebas. ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Era la oportunidad que yo quería, porque todo ese tiempo que estuve fuera del Grupo Vida, otra vez andaba yo sola, pero yo ya sabía qué puertas ir abriendo, porque ya conocía el camino. Cuando estuve primero sola, no. Con el Grupo Vida pues como que me fui abriendo puertas, entonces ya conocía a muchos funcionarios, ya sabía quién era corrupto, quién me podía apoyar, quién me escuchaba, quién me daba la espalda y todo eso, ya sabía por dónde ir. Entonces cuando él me dice esto, excelente, iniciamos con la primera caravana, que fue en mayo, que la recorrimos aquí lo que es el estado de Coahuila. Fuimos a cinco, fueron cinco ciudades que recorrimos y fueron 22 posibles positivos que se nos hacía así como tan increíble para ser la primera caravana que pudiéramos encontrar algo. Y ahorita se están investigando porque hay una chica que creo que sí se localizó, entonces ya nada más faltan detallitos como para ya ir a recogerla, porque está con vida, que es el proyecto al final de cuentas y que es lo que nosotros queremos, recuperarlas con vida. La investigación, que se haga una buena investigación porque no se hace así, si se hace una investigación va a haber resultados.